La empresa está representada como imagen corporativa, como marca comercial, el logotipo Movilia S.A. y la marca del producto The Art Palace. The Art Palace proviene del origen de dos abreviaciones que son decoración y arte. Movilia S.A. fabrica y comercializa muebles hechos de pales de madera. La empresa tiene una cartera de productos que contiene 11 tipos distintos de muebles, que son sillones individuales, sillones de 3 personas, sillones de 4 personas, cama somer matrimonial, cama somer de 1 persona, mesa de 4 sillas, mesa de 6 sillas, además de los estantes y los esquineros. El segmento cual va dirigido a la empresa es a hogares de Asunción y Gran Asunción de un nivel socioeconómico medio medio alto. La ventaja competitiva que tiene Movilia S.A. son los precios de venta en el mercado, que son más económicos en relación a los muebles tradicionales. Estos muebles, aparte de ser reciclados, son innovadores, decorativos, ornamentales, dándole un toque especial a los hogares. Está ubicada en el centro mismo de la ciudad de San Lorenzo y cuenta con una infraestructura amplia acorde a los requerimientos de las mueblerías. Se cuenta con la capacidad tecnológica necesaria para la correcta producción de los muebles. Los gastos administrativos ascienden aproximadamente a 300 millones de guaraníes. La empresa Movilia S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de muebles de pales. Presenta un flujo de caja proyectado a 5 años. La inversión total que requiere la empresa para iniciar sus actividades comerciales es de guaraníes de 450 millones. Las ventas para el primer año es de 1.100 millones de guaraníes, siendo que el costo de producción son de 600 millones de guaraníes, arrojando un margen de contribución del 40%. La inversión necesaria en activos es de 200 millones, entre activos fijos y nominales. Para aumentar y fortalecer su inversión, la empresa estima recurrir a un préstamo bancario al 24% anual. La tasa de corte que presenta el flujo proyectado a 5 años es del 16%, de donde resulta la tasa interna de retorno del 18%. a 2.100 millones de guaraníes, 150 millones de guaraníes, a 200 millones de rusos Para aumentar y fortalecer su inversión, solamente una banderaaminguees y almarriz no de 10 horas es intensiva. Gracias.